Hola chicos y chicas de YouTube voy a hacer un nuevo video porque chicos en el video de hoy te voy a dar 6 consejos o 6 tips para que seas un buen impostor en Among Us así que bueno chicos recuerden dejar su like y comentenme más tips y si quieren que haga más videos como estos pues dejen su like, suscríbanse también recuerden seguirme en Roblox como Antonella Macedo y en mis dos redes sociales que están apareciendo ahí abajito que es Instagram y TikTok ahora sí vamos a comenzar ok el primer tip para el impostor es que cuando la cámara esté en rojo o apagada significa que alguien está en las cámaras y que no debe de matar vamos a verificar si es que alguien está en las cámaras a ver, ok en este caso está Dome Pelona con su bendición en las cámaras así que podemos confirmar que es cierto y podemos ver que cuando no hay nada activado significa que podemos matar libremente así que bueno impostores tomen en cuenta esto un segundo tip también es que cuando van a sabotear es preferible que saboteen electricidad ya que pues esto será que los tripulantes no puedan ver nada y tú sí así que tienes la oportunidad de matar libremente cuando estén acá por ejemplo mato a este y rápidamente me voy por la alcantarilla salgo aquí y fritos pescaditos quedaron cosa que vieron el cuerpo y vamos a empezar a debatir a ti nunca te vieron, es un secreto tercer tip es arreglar un sabotaje pero cuando haya gente por ejemplo ahí está esta persona y esta persona me puede defender diciendo que yo hice el sabotaje y pues fácilmente ganamos ya que nadie sospecha de nosotros y nosotros tampoco sospechamos de ellos así que bueno es una forma muy práctica te recomiendo que solo lo hagas una vez y si faltan menos de 5 segundos no lo arregles déjalos que se mueran good el tercer tip es que no finjas hacer tareas visibles por ejemplo no sé si ustedes ven estas cositas rosadas pues son como que disparan es una tarea de animación que cuando tú haces estos de destruir asteroides estas se van moviendo es muy importante que los impostores no finjan tareas que son visibles o que tienen una animación por ejemplo dame pelona me puede estar viendo y yo puedo ser un impostor obviamente los impostores no pueden hacer esto pero cuando los tripulantes hacen esto estos motores se empiezan a mover como una animación no sé si lo podrán ver se están moviendo hay una flechita que les está avisando así que la chica que los esté viendo ya sea tripulante va a decir hey se está demorando mucho tiempo y no se mueva la animación va y toca el botón y game over así que impostores no finjan hacer tareas que son animadas también una de las tareas animadas es al tirar la basura el impostor no puede fingir esto ya que cuando el tripulante lo hace por ejemplo dame pelona lo va a hacer va a caer basura por acá como pueden ver el tripulante rápidamente se puede dar cuenta de que la basura ha caído y pues si un impostor finge va a estar mucho rato parado y el tripulante vigilándolo va a decir este es el impostor ya que la basura nunca salió así que esta tarea animada tampoco no la finjan impostores no debes de matar y reportar seguidamente ya que eso se vería muy sospechoso y pues reporto ahora tenemos que debatir esto hasta ahora es normal uno se puede encontrar un cuerpo cuando matas a alguien no debes de reportar dos veces sería un poco sospechoso como pueden ver ya reporté dos veces así que vamos a ver que dice los del chat sospecharán de mi o no a continuación puse no sé solo vi el cuerpo acá está siempre te encuentras cuerpos antos sospechoso lo ven es que encontrar dos cuerpos seguidos es un poco sospechoso así que preferible mata a uno y pues lo reportas y si quieres matar a otro pues te vas por las alcantarillas o evitas estar cerca del lugar ahora yo sé que me van a votar seguramente así que voy a decir mis últimas palabras y esas fueron mis palabritas amén así que impostores no cometan el mismo error de matar y reportar seguidamente ok también cuando eres impostor trata de matar a personas pero que estén cerca de alcantarillas para que tú puedas huir por las alcantarillas así que vamos por una presa en este ejemplo a Pogo muerto y me voy por alcantarillas qué pena Pogo qué pena la verdad qué lástima y bueno vamos casual y así ganamos excelente así que chicos espero hayan disfrutado esos seis tips seis consejos que les he dado mayormente es para los impostores especialmente para ti para que tú puedas lograr ser un buen impostor y para que puedas engañar a tus amigos y ganarlas siempre en tus partidas así que bueno chicos déjenme un bonito like porque la verdad es que hice todo mi esfuerzo ustedes saben lo que es difícil ser impostor pero pues lo logramos así que bueno chicos nada me despido mis redes sociales se encuentran en la descripción así que bueno un saludo para Dome Pelona que también me ayudó casi en nada pero me ayudó así que gracias Dome Pelona para los que dicen quién es Dome Pelona es mi hermanito así que bueno chicos nos vemos en nada goodbye